Como consejera presidencial para la equidad de la mujer, saludo este proyecto de Casa Matriz acá en Barranca Bermeja. Yo creo que es un espacio muy apropiado que contribuye a la garantía de los derechos de las mujeres. Valoramos todos los servicios y las acciones que se están desarrollando acá para avanzar hacia el empoderamiento económico de las mujeres, que sin duda alguna contribuye a contar con garantías para la disminución de las violencias basadas en género que tanto nos afectan a uno en nuestro país. Gracias a todas las mujeres, gracias por el compromiso de la administración municipal, de la Secretaría de la Mujer en este municipio para hacer de esta región una región próspera, una región inclusiva y en paz.